Se da la partida de la décima del programa, mil metros en la distancia. Inmediatamente, Mr. Giovanni, Ace Spade, Colatino, buscan la punta. Se va sumando al grupo Pure Sun, por fuera lo hace Silvina. También lo hace Divino Sol, muy abierto Paris. Ha recorrido hace los primeros 300 metros Pure Sun con ligera ventaja. Segundo Ace of Spade, tercero Divino Sol, cuarto Mr. Giovanni. Más atrás marcha Colatino. A continuación ha quedado César Pina, luego lo hace Paris. Ingresaron al poste de los últimos 400 metros. Ha quedado Pure Sun con ligera ventaja. Pure Sun adelante, segundo Ace of Spade. En el tercer puesto Divino Sol, cuarto Colatino, quinto Mr. Giovanni, sexto Blue Avatar. Último 120, Pure Sun en la punta en pescueso, Ace of Spade en el segundo lugar. Faltan 80, Ace of Spade por dentro, Pure Sun por fuera. Ace of Spade con Pure Sun, tercero Colatino, cuarto Divino Sol. Luego remata Mr. Giovanni. A continuación remata la Concha de Perla. Llegada de fotografía en la décima del programa. Entre el 3, Ace of Spade con Ronald Ramos. Llegada de fotografía en la punta en pescueso, Ace of Spade en la punta en pescueso, Ace of Spade en la punta en pescueso, Ace of Spade en la punta en pescueso.